Este es maraña de Callao Antiguo, donde nace el pescador de costa En esos tiempos mandaba Francisco, le agermiste, no volvió a Van Güeli Medial parado, esto es terra nostra, busco una sombra bajo el sol de tarde Al son de congas el pecho no sarde, antes que Dios primero está tu madre Estoy defendiendo como lo hizo Galvez, busco a Julito, más no encuentro a nadie Saco el dolor para probar que sabe, estoy rezando debajo de esa nube Luego me sacio si la lluvia cubre, saco de la vel, me pongo una llave Llego a su cumbre terminando octubre, estoy esperándola y ya no lo sabe Las olas suaves bailan cuando quieren, estoy podrido cuando ellas regresan Me dicen ven entre café y claveles, ya no distingo si se va o se viene De las dos formas besa, de las dos formas duele Suele soltarme después que me hiere, es un piacheri, me mato en papeles Esto es pa' cheche, pa' aquel que no tiene La bola 8, me llevo la 9, de tanto frío me hice busca neve Agua guanco para cuando ella llegue, con un bolero así que yo me pegue Mientras me dice quiero que golpee, estoy en defensa, deja que me lleve Toma mi mano y el piso me mueve, me llama papi, le di con mi bebé Me dice el karma, paga lo que debe, ha sido mucho, sabes que procede No todos tienen lo que a veces quieren, le pinto dos a ver si se conmueve Me dice bueno vuelvo el otro jueves, adentro quema pero fuera llueve Me dice entonces quieres que me quede, como un perrojo sobre aquellas redes Le digo quédate a ver que sucede, de las dos formas vive, de las dos formas muere